¡Mum! 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 Hunter es un perro raza Bloodhound, conocido también como Sabueso. A sus cinco años es la estrella de la Cruz Roja de Puebla. Está adiestrado para búsqueda y rescate en alta montaña. Este perro fue seleccionado, lo empezamos a trabajar a partir de los cuatro meses de edad. Su primer operativo fue a los siete meses de edad. Para ellos, el buscar a una persona con referencia de olor, pues es un poco fácil en su adiestramiento, porque todo es a base de olor. Para ellos el olor es como si les dejáramos una línea de cal y así ven ellos el olor. La raza de Hunter fue creada para la cacería. Se caracterizan por su resistencia y velocidad, pero sobre todo por tener el mejor olfato del mundo canino. Puede captar un olor dependiendo las condiciones del aire, a una distancia de 15 metros a su izquierda o derecha. Así como nos puede hacer búsqueda de grandes áreas, personas extraviadas en la montaña, con referencia de olor, también lo hace sin referencia de olor. El perro de igual forma está capacitado para apoyarnos en la búsqueda de cuerpo. Entonces, es un perro multipropósito dentro de sus cinco años, lo hemos ido formando. De igual forma nos busca osamenta. Entonces, es un perro multifuncional. La Coordinación de Perros de Búsqueda y Rescate de la Cruz Roja de Puebla tiene solo seis años de creación. Las condiciones geográficas en las que se encuentra el Estado obligaron a poner manos a la obra en este sentido y utilizar a estos elementos de cuatro patas para apoyar en misiones. Este tipo de trabajo, nosotros aquí en Puebla, pues tenemos muchas personas que vienen a hacer senderismo, campismo e inclusive vienen a hacer cumbre, ¿no? Entonces, hemos tenido la necesidad de crear esta especialidad, de tenerla, porque nos simplifica el trabajo. Actualmente, la Cruz Roja cuenta con un equipo de nueve perros para búsqueda y rescate, y uno de ellos es Hunter, un camp que tiene un promedio de vida de hasta 18 años y que podría estar en servicio hasta los 10 años dependiendo de su condición. Con imágenes de Vicente Velázquez, Montserrat Navedo, Puebla Noticias.